La Raza de León La Raza de León Porque somos conscientes del momento que vivimos. Somos conscientes de que tras ocho años de parón, de stand-by, aquí y ahora, podemos empezar a construir una vida mejor. Algunos, sin embargo, parecen no enterarse. Parecen no querer ver lo que este pueblo merece. Cuanto más recurrir a las reflexiones, podríamos contar un cuento. ¿Os apetece que os cuente un cuento? Había una vez un gobernante gris. Serio, serio. Gobernaba parte de un pueblo. Al gobernante le encantaba hablar desde su salón y alardear de lo bien que vivía el pueblo que decía representar. Para ello, miraba desde su balcón a la sociedad y le encantaba compararla con la de un país que tenían un poquito más abajo. Reflejaba ante ese país bollante en desigualdad, en corrupción, en paro. Pero, ¿el gobernante serio o serio? Se decía, si aquí no estamos tan mal. Y con ese discurso intentaba anestesiar al pueblo. Desde su balcón, el gobernante no parecía percibir la situación de paro que se vivía en sus calles. Cada día más preocupante entre las personas jóvenes. No quería conocer las consecuencias de los recortes sociales que su antecesor había iniciado y que él no hacía otra cosa que continuar. No quería ser consciente de los miles de puestos que había hecho perder su gobierno con los recortes en sanidad y educación. O la precariedad que se había encargado de impulsar. En definitiva, no quería bajar de su balcón con lo a gusto que se sentía a él con la anestesia de mirarse a ese espejo. Desde su autocomplacencia, no supo prever que ese pueblo había decidido vivir mejor. Que ese pueblo sabía que tenía que tomar las riendas de sus decisiones. Que ya había entendido, aunque nuestro serio personaje seguía empeñado, que con ese país de abajo no había esperanza. Que las ganas de construir un futuro mejor habían encendido una sonrisa y un fueguecito en cada una de las personas de ese pueblo. Y así, brillando con luz propia, habían empezado a alumbrar un camino. Un camino que brillaba con tantas ganas que no se podía mirar sin parpadear. Eta hori da dugun egoera. Hemen, bai. Hemen, obeto, bizitzera, eraman gogaituen bidea, egin dezakegu. Hemen, eta orain, buru jabetzaren bidea, piztu dezakegu. Erri honek, tresna guztiak eta gau eutogobernu osoa eskuratu behar ditu. Jendearen beharrak, behar bezala, asetzeko. Gure gaitasunen arabera, gobernatzeko eta bizitzeko. Eta ez, kanpoti jartzen dizkiguten mugen arabera. Egun goeredua mantentzea, egun goegoera onartzea eta horla zaigeratzea, obeto bizitzeari, uko egitea da. I no, no queremos aceptar la situación actual. No queremos renunciar a vivir mejor. Porque ni nos engañan, ni nos engañamos. Haino, recursos, suficienten para construir un país avanzado. No creemos en otro modelo de gobierno que no sea el que represente el interés general y el bienestar colectivo. Un gobierno que garantice a su gente una vida digna de ser vivida. Y aquí, y ahora, hay posibilidades de caminar hacia ese destino, de construir ese país avanzado. De dejar de mirar a España como referencia y alzar la mirada a modelos europeos, hacia los que tenemos que caminar. De quitarnos el lastre que supone estar dentro del Estado español y optar a vivir mejor. Y para eso tenemos un programa lleno de propuestas y de ideas. De planteamientos que impulsen un empleo digno. Que garanticen una política pública integral. No solo para prevenir la pobreza, sino para garantizar un acceso universal a unos niveles dignos de bienestar. Como ejemplo, proponemos crear un fondo industrial de 800 millones de euros que sirva para impulsar la industria y mantener los puestos de trabajo. Se trataría de un fondo financiado por las entidades financieras vascas, apelando a su compromiso social, que algunos quieren enterrar, junto con aportaciones que haría el gobierno vasco. Eso sí, las ayudas que pudiera ofrecer ese fondo irían con la premisa de garantizar las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Si se quiere, se puede generar empleo digno. También proponemos aumentar la inversión en I más de más I de forma progresiva hasta llegar al 3% del PIB. Así alcanzaríamos la media europea. Tenemos capacidad y materia gris. Necesitamos ofrecer recursos para desarrollar este talento humano al servicio del desarrollo social. Son solo dos ejemplos. Como veis, proyectos e ideas no faltan. Recursos tampoco. Y condiciones objetivas tampoco. Aquí y ahora es posible. España, Cerra Goen, ikusi dugu. Deia argía egiten diegu, vai PNV-ri, eta vai, podemos sí. Utzi, desatela, biak-alabiak, Espainiara, begiratzeari, eta heldu, diezaiagun, herri honen, etorkizuna, eraikitzeari. Josi ditzagun, herri akordioak, herri duin bat bermatzeko. Argi izan desaten, hemen, bai, hemen, eta orain, bai, aukerak daude, lor, daiteke. Horretarako, zuei, eskari bat. Ez galdu, herri barri hori. Suen, zuarekin, argitun, herri honen bidea. Eta guazen, merezidugun, etorkizuna, merezidugun, herria, eraikitzera. Hau, daunea, aurrera! Hau, daun sizz Russians, herria. Gracias por ver el video